He llenado mi tiempo El amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todos busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar otro ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi amor lo guarde para ti Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me salve en tu cuerpo Desespera mis ganas por ti ¡Gracias! 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 Hasta el sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar otro ser Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobra un pedazo de piel Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti Devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sale en tu cuerpo Desespera mis ganas por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!